Hola amigos, nos encontramos ya en un episodio más de Rinconcitos y estamos en uno de los rincones más turísticos, más culturales y sobre todo más artesanales de la ciudad de Campeche, la Casa de Artesanías Tuculna, la Casa del Pensamiento. Acompáñenme para ver qué encontramos y también qué nos podemos comprar. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! En un marco tradicional que cobija las costumbres, la cultura, el arte y la forma de vida de los mayas de Campeche, se encuentra la Casa de las Artesanías Tuculna, que significa la Casa del Pensamiento. Tuculna está ubicada en un bello edificio del siglo XVIII, reconstruido en 1993 y ubicado en la calle 10, número 333, entre 59 y 61, en el centro histórico de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, México. Sus puertas están abiertas para que las visites del lunes a sábado desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Y pues bueno, ahora nos encontramos aquí con el licenciado Jorge Selen, el director general del Instituto de las Artesanías de Campeche. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Platíquenos un poco más sobre esta bonita Casa de Artesanías que ahorita nos va a llevar a recorrer. Y pues platíqueme, ¿qué es esto? Veo aquí que nos recibe un mapa, es la primera impresión que tenemos al llegar aquí a la Casa de las Artesanías, el Atlas de la Producción Artesanal. Sí, efectivamente, nos dimos a la tarea en el Instituto de Artesanías de documentar a través de un Atlas precisamente cuál era la actividad artesanal en el Estado y dónde estaba, cuáles eran las comunidades que se dedicaban a ello. Y aquí, pues podemos apreciar en el Atlas dónde está la mayor carga artesanal del Estado, que es en el norte, que abarca los municipios de Calquiníes, El Chacán, Tenabo, Jopelchen y Campeche. Y además, alcanzo a apreciar que además hay mucha variedad de artesanías que se hacen aquí en el Estado, ¿no? Sí, claro, principalmente son siete ramas artesanales, entre los que podemos ver la concha, caracol y escama, pues por toda la parte que tenemos de la costa, la elaboración de las hamacas, el urdido de hamaca, los productos de cuerno y hueso de toro, lo que son los artículos de madera, de cerámica, de fibras vegetales y bueno, principalmente igual los textiles, ¿no? Y es una gran gama de productos artesanales. Pues bueno, ya saben todo el abanico de artesanías que encontramos aquí en Casa Tuculná y pues ahora vamos a empezar el recorrido. ¿Qué le parece? Sí, muy bien. Vamos, acompáñennos. Aquí, ¿qué podemos encontrar en esta área? Bueno, principalmente esta es la área de las fibras vegetales, que en esencia vemos los productos elaborados con la palma de hippie, que son los sombreros para dama, los sombreros típicos para caballero, las bolsas y algunas curiosidades como son carteras, alajeros, monederos y bueno, abanicos y una gama muy importante de los productos que se elaboran, pues principalmente en las comunidades de Bécal, del municipio de Calquiní, Santa Cruz, Ex Hacienda, Tancuché, San Nicolás, Santa María, Pugnachén, ¿no? Y además vemos que son muy coloridos, ¿no? Al menos esta a mí me encanta, quizá me llevo una. Están muy coloridas y van a la moda porque yo siempre soy promotora, la verdad, de utilizar las cosas típicas del lugar en donde estamos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de utilizar las artesanías como un accesorio igual de moda, ¿no? Sí. Bueno, y aquí igual que encontramos, ¿qué son estas? Bueno, estas son unas canastas endémicas del municipio de Calakmul, son las canastas de Bayal. Estas canastas se hacen ya en la frontera con Belice y con Guatemala, principalmente en las comunidades de Arroyo Negro, de pioneros del río Xnojá, de los Alacranes y bueno, todas estas comunidades que están en el sur del municipio de Calakmul, que son únicas porque nada más allá se elaboran en el estado, ¿no? En esa parte. Y también podemos apreciar lo que son los petates, los petates que en maya les llaman kichkelempop, que quiere decir el petate más hermoso, que precisamente en esos petates los utilizaban los gobernantes mayas para dormir, ¿no? Y que nada más la transmisión del conocimiento podía ser por linaje, o sea, de padres a hijos. Y que, bueno, estas son piezas de rescate artesanal que ha llevado a cabo el gobierno del licenciado Fernando Ortega Bernés para identificar cuáles son las vocaciones artesanales en el estado y rescatar lo nuestro y principalmente aquello que se había ido perdiendo, ¿no? Porque la artesanía se fue enfocando principalmente en las cuestiones de la conquista de la colonia, ¿no? Pero no habíamos ido hacia atrás en las actividades artesanales prehispánicas y que principalmente nos enfocamos en lo que son los petates y la alfarería y cerámica del estado. Y además que, déjenme decirles que por algo los gobernantes mayas dormían en esos petates porque son muy frescos para las temperaturas tan altas que tenemos aquí, ¿verdad? Yo he leído algunas veces que por eso dormían en esos petates porque les daba menos calor, por así decirlo, ¿no? Y además los aislaba de la humedad del suelo, ¿no? Porque pues en aquel entonces las casas, los pisos pues eran o de piedra o de tierra y que, bueno, eso los ayudaba a ellos a contrarrestar las cuestiones de humedad y del aislamiento con el suelo. La casa de artesanías tuculná se divide por áreas, ¿verdad? ¿Se está dividida en donde se encuentra cada una de las diferentes? Sí, efectivamente. En esta área podemos encontrar dos cosas muy importantes. Lo que es la cerámica típica campechana y lo que son los productos gastronómicos muy típicos también de nuestro estado. Podemos aquí encontrar lo que son las conservas que principalmente se elaboran en la comunidad de Tinún del municipio de Tenabo. Podemos encontrar también el chile habanero en Escabeche. Podemos la miel, que la mejor miel que se produce en el país, pues es aquí en el estado de Campeche. Y que, bueno, aquí podemos adquirir estos productos muy campechanos. Y que todos estos productos forman parte de la campaña de productos de Campeche. Y que han entrado a la sinergia de trabajo de la política de la CEDICO de los 360 grados PYME. ¿A qué nos referimos con ello? Que ya son empresas formalmente constituidas, que tienen una producción establecida y que además ya están comercializando. Y que se une a ese esfuerzo la casa de artesanías tuculná, así como las grandes cadenas comerciales, para promover los productos típicos campechanos. Y también hay estos productos, como son shampoos elaborados con cuestiones naturales, que es de sábila, miel y romero. Y además se ha descubierto que tiene algunas propiedades curativas para la piel, para el cuero cabelludo, va en contra de lo que es la caspa y aquellos problemas que empezamos a tener en la piel. Y esto se elabora en la comunidad de Nueva Vida del municipio de Calakmul. Pues ya saben ahorita que está muy de moda todo lo natural y todo lo ecológico. Vengan a la casa de las artesanías a comprar su shampoo, su jabón, hay de todo, ¿verdad? Y pues bueno, ahora entramos al área de la ropa, para niños, para adultos. Yo vengo portando igual algo aquí artesanal para estar ad hoc de la ocasión. Bueno, en esta área la hemos pensado en los pequeñines, en los niños, porque bueno, normalmente, pues cómo le vamos a ir inculcando a nuestros hijos, cuáles son nuestros usos y costumbres, qué es lo que hace nuestro pueblo, cuáles son nuestras tradiciones, pues es a través de los artículos artesanales. ¿Quién no se acuerda? Creo que todos alguna vez de niños jugamos béisbol con pelotas de hilo, tuvimos también lápices de madera, los pequeños sombreritos, y también podemos encontrar acá lo que son los cipiles, blusas para las niñas, como las guayaberas también para los niños. Y juguetes tradicionales, ¿no? Exactamente, podemos encontrar los juguetes tradicionales, dentro de los cuales podemos encontrar el trompo, la famosísima lotería campechana, la lotería campechana, el trompo, las zonajas para los bebés, los valeros, aquí tenemos la resortera, ¿quién no tuvo una resortera? Y se la ponía en la bolsa de atrás, ¿no? Para cazar pajaritos. Y bueno, estamos tratando de ir rescatando este tipo de juegos, porque los niños ahorita están muy metidos con la tecnología, todo lo que son los videojuegos, y los chats, y los teléfonos, y eso los ha ido aislando un poco de una sociedad humana, porque se han ido yendo más los niños a una sociedad virtual, ¿no? Arman sus chats y están platicando por el teléfono, pero bueno, esto ahí también los lleva a los niños a convivir personalmente con sus compañeros, ¿no? Y por eso estamos procurando… Son juegos que te hacen… Pues ahora sí que estar y compartir con tus amigos, ¿no? Porque ahorita los niños ya se la pasan con el celular, etcétera, y se aíslan, ¿no? Y ya ni siquiera juegan con otros compañeritos. Y aquí podemos tener… Y aquí tenemos… Estos muñecos de trapo. Estos muñecos de trapo, lo que es la campechana, el campechano, pero también los mesicitos, estos juguetes tienen su porqué. Cuando era la explotación del chicle, cuando se iban al monte, ¿no? Y aquellas familias que tenían a sus niños, pues bueno, la única forma de distraerlos y de incentivar esa edad, ¿no? De niños que quieren jugar, pues bueno, las señoras les hacían estos muñecos de trapo para que pudieran jugar. Y que bueno, esto se ha ido trasladando de generación en generación, y principalmente estos lo están elaborando en el municipio de Champotón. Como diría mi abuelita, son juegos sanos, ¿verdad? Sí, sí, muy sanos. Es la verdad, son juegos sanos. ¿Y quién no tuvo un muñeco de trapo, no? Todos, todos en nuestra casa. A ver, yo me llevo a la mesticita, me va a acompañar en el recorrido. Bueno, lo que es la parte textil, la parte textil es muy amplia y al mismo tiempo muy compleja, ¿no? Porque bueno, aquí podemos encontrar desde el ipil, la bata campechana, el terno, y no solamente ellos, sino también elaborados, bordados a máquina, bordados a mano, y también tenemos los colores, ¿no? De qué color lo quieres, y no solamente ellos, si nos vamos a las tallas. Entonces, esto se vuelve en materia textil muy, muy... Cortos, largos, de todo, ¿no? Y hay para el gusto, y siempre tratamos de manejar lo más típico posible, pero que al mismo tiempo, a través del diseño, del desarrollo de diseños de nuevos productos, pues poco a poco puedan irse incorporando a esta sinergia de mercado, ¿no? Y también tratar de abarcar ese mercado juvenil, como tú tienes ahorita, este, una blusa campechana muy típica, y que bueno, pues esto nos ayuda a nosotros también para promover estos productos. Claro, yo tengo mi blusa campechana, mis zapatos campechanos, todo campechano, a mí me gusta usar cosas de mi estado, ¿verdad? Sí, igual. Muy bien. A todos nosotros, aquí también podemos encontrar lo que son las famosas guayaberas, y hay las guayaberas de manta, las guayaberas de lino, las presidenciales, las ejecutivas, manga corta, manga larga, y que bueno, aquí ahora sí que no todo el mercado artesanal es enfocado a las mujeres, también hay productos artesanales para hombres, como son principalmente las guayaberas y los sombreros, y también artículos decorativos para la oficina, ¿no?, la casa. Bueno, pues seguimos aquí más en el recorrido en la Casa Artesanías Tuculná, y pues ahorita nos vamos a dar una vuelta por la otra área a ver qué encontramos. Y pues siguiendo nuestro recorrido, ¿quién no se ha acostado a descansar una tarde, a mecerse en una hamaca campechana, verdad? Yo me declaro fan de las hamacas, y por eso ahora estamos aquí en esta área, para que nos cuentes más sobre la producción de las hamacas. Sí, bueno, la producción de hamacas, ahora podemos decir que es el artículo artesanal que más se labora en el Estado, es la mayor cantidad de artesanos que tenemos en el Estado, los productores de hamacas, porque siempre en alguna población hay alguien que labora hamacas. ¿Por qué? Porque es un mueble típico, es un mueble típico del sureste, es un mueble típico muy campechano también, que como bien decías, ¿no?, ¿quién no se ha acostado a descansar? Pero no solamente a descansar, también se acuesta uno a dormir, porque, ¿quién no tiene una hamaca en su casa, no?, ¿quién no compró los amaqueros? Es más, las casas ya vienen con amaqueros, precisamente para que la cuelgues y te acuestes a dormir. Pero bueno, para ello también tenemos una gran gama y una gran diversidad de productos en la rama artesanal, que es la rama del urdido, la rama de lo que son las hamacas, que también se puede ver en los diversos, como son, hay diversos tipos de urdido, ¿no?, como lo es el carioca, el arroz, la garra de tigre, el crepé, y así es lo que es el con hilo crochet, con hilo de nylon, con hilo de algodón, y en la diversidad de colores, ¿no?, hay el brazo tradicional, hay el brazo de red, y que bueno, ahora sí que esto es a gusto del cliente, ¿no?, tenemos también las hamacas de jardín, las sillas mecedoras, los columpios, y que bueno, principalmente esos son, y que también tenemos una gama muy importante, por ejemplo, lo que son cortinas hechas con urdido de hamaca, y lo que son las chalinas, también contamos con chalinas para las mujeres, que son elaboradas con urdido de hamaca, y también vestidos, y también estas sillas que vemos, ¿no?, que son de urdido de hamaca. Pero también, no solamente de algodón, o de nylon, o con hilo crochet, sino también podemos encontrarlo, con fibras vegetales, como lo es la lengua de vaca. Es la lengua de vaca, es como el enekem, mucho más suave, es una planta endémica de la región, y que de ahí, extraen la fibra, hacen el hilo, y con ello tejen hamacas, y tejen sillas mecedoras, principalmente, y ahorita, pues bueno, se están haciendo sombreros también. Nosotros tenemos todo para producir, aquí esas bellezas. Y pasamos a otra área, de aquí, del área de artesanías, de la Casa de Artesanías, que son estas sillas campechanas. Sí, que bueno, es irónico el pensar, que dice ahí, favor de no sentarse, pues son sillas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque precisamente, lo que para protegerlas, y que realmente, estas tienen una connotación muy especial. Esta es la silla de Campeche. La silla de Campeche, pues bueno, ha sido conocida a nivel mundial, principalmente en las Antillas, en Centroamérica, en el Caribe, y de allá cruza a España. Y ya en España, pues es conocida tradicionalmente, como la silla de Campeche. ¿Y qué es? Es un taburete de piel, de maderas preciosas, como lo es cedro, caoba, machiche, y bueno, una serie de maderas, este, muy campechanas, y que bueno, esto así, ya nos identifica también, en el mundo, a través del, del nombre, ¿no? que es la silla de Campeche, y que bueno, aquí lo podrán encontrar, en la Casa Artesanía Estuculna. Y es que, de verdad que están preciosas, y además muy cómodas también, yo me imagino, ¿verdad? Sí, claro, gusta sentarte. Pues la verdad, sí, voy a probar la silla de Campeche, aunque dice favor de no sentarte, pero ya, pues sí, muy cómoda, ya, quizá igual me lleve una, junto con mi muñequita. Sí, y además vemos los colores, ¿no? Hay variedad de colores también. Sí, claro, y exactamente, ahora también podemos encontrar, lo que son productos de madera, que esto ya es algo mucho más artístico, ¿no? Estos son de una sola pieza, estas esculturas hechas en madera, que se hacen en el municipio de Champotón, estas piezas, y también vemos el lec, el famoso lec, que sirve para, para lo que es, guardar lo que son las tortillas, y que bueno, los vemos aquí, que ya están pirograbados, estos productos, son productos que se están elaborando, en la comunidad de Iturbide, en el municipio de Jopelchen, pues esto los elabora, el artesano Alfonso Uspot, que es un maestro evanista, es un maestro titulado, de la, de la academia, del Instituto Nacional de Bellas Artes, como maestro evanista, y que bueno, él elabora también, este tipo de productos, muy endémicos de la región, con iconografía, típica campechana. Esto se elabora aquí, en la ciudad de San Francisco, de Campeche, por don, este, Manuel, Miss Aguileta, don Manuelito, siempre se, el pescador, de, ahora sí que de oficio, pero al mismo tiempo, también elabora, este tipo de productos, es un señor, que ya tiene, 88, 90 años de edad, aproximadamente, y que sin embargo, sigue realizando, estos productos artesanales. Y, este es un área ya más elegante, ¿verdad, Max? Sí, bueno, estos productos, normalmente, se los viene buscando la gente, pues para algún obsequio, muy especial, que realmente son productos, elaborados con cuerno de toro, que son de madera, y que también son elaborados, estas representaciones, son elaboradas con resina, esto lo hacen aquí, en la ciudad de San Francisco, de Campeche, tanto la representación, de la campechana, como de estos, estas, estas libretitas, con notas, que se elaboran aquí también, y estas representaciones, perdón, de la puerta de mar, de la puerta de tierra, de la novia del mar, de los cañones. Las características de Campeche. Muy campechanos, exactamente, y que también la representación, del jaguar. Y estos huevos, que vemos, yo siempre he visto, el huevo como un huevo. Sí, bueno, este producto artesanal, pues bueno, son ideas, es parte de la diversidad, y de la creatividad, de los artesanos. Estas piezas, salieron de un concurso, estatal de artesanías, que el concurso, lo llevamos anualmente, y que bueno, este es un producto, que nació de la creatividad, de los artesanos, y que bueno, ha tenido muy buena aceptación, son huevos de avestruz, a finales de, ahora sí que hablemos, que a finales del siglo pasado, aproximadamente, en 1995, que bueno, hubo, en Campeche, este, se empezaron a adquirir, en los campos, lo que son las avestruces, habían campos de avestruces, y creaderos, y que bueno, los huevos de avestruz, pues se empezaron a utilizar, para pintar, para pirograbar, pero también, la parte de la base, si se dan cuenta, es cuerno de toro. Entonces, toda esa parte, artesanal, y la representación, que se elabora en el huevo, de avestruz, pues bueno, forma parte también, de la iconografía de Campeche. Y bueno, aquí vemos, desde cuchillos, los famosísimos rosarios, y peines de, de cuerno de toro, verdad, porque antes, platícame sobre, antes se hacía de caray, yo sé que hubo una legislación, etcétera, y todo lo que era de caray, se empezó a hacer de cuerno de toro. Sí, efectivamente, bueno, como bien decías, en Campeche, pues la tortuga de caray, pues llegaba, le quitaban el caparazón, y bueno, de ahí elaboraban estos productos artesanales. Cuando es protegido, por las autoridades federales, y que queda prohibido, lo que es el, el, el producto de caray, pues bueno, entonces, la técnica artesanal, que ya tenían, pues como la podían, seguir utilizando, y es que empiezan a trabajar, sobre el cuerno de toro, con la técnica, de la utilización, de los productos de caray. Y aquí es como vemos, que este es un producto muy campechano, y muy típico, de la ciudad de San Francisco de Campeche, que principalmente, son tres familias, las que elaboran, son los canché, la familia de los Jiménez Montoya, y la familia de los Nadal. Estas son, muy típicas, igual, que forman parte, de los productos artesanales, que se están elaborando, aquí en la ciudad de San Francisco de Campeche, que forma parte, de esta ola, de la silla de Campeche. Estas sillas, las utilizaban, principalmente, los hacendados, para descansar, y la posición, era precisamente, para que las botas, quedaran, este, al aire, y pudieran, quitárselas. que aquí se aprecia más, en esta silla, lo que utilizaban, los, este, los hacendados, ¿no? Aquí podemos ver, que aquí, se extendía, se sientan, entonces, ponían, las botas, y aquí, se las quitaban. Sí, precisamente, esto es, es parte del trabajo, del rescate, que está, este, realizando, el Instituto de Artesanías, precisamente, para ir rescatando, todas, todos aquellos productos, que poco a poco, por ir cambiando, por ir innovando, vamos perdiendo, esa parte, entonces, lo que estamos, ahorita, tratando de hacer, es de conjugar, entre lo antiguo, con lo moderno, para que poco a poco, podamos ir desarrollando, nuevos productos, y podamos incursionar, también, con la gente. Desde artesanía, prehispánica, artesanía moderna, y artesanía, ya estilizada, en los tiempos de ahora. Exactamente. Muy bien, y además, de que ustedes, pueden encontrar, todos estos, preciosos artículos, aquí en la casa, de artesanía, Estuculna, pues, en sí, la casa, es una casa, muy bonita, muy grande, muy bonita, con muchos cuartos, con este, aquí, al giber, en medio, y todo, platícanos, sobre esta casa, ¿no? Bueno, la casa, de artesanía, Estuculna, la casa del pensamiento, fue remodelada, en los noventas, en la administración, del ingeniero, Jorge Salomón, Azar García, y que fue, siempre vista, precisamente, para que aquí, albergara, esta parte, de las artesanías, y ahora, nosotros, nos toca, conservarlo, y mejorarlo, ¿no? Por sí mismo, la casa de las artesanías, tiene una arquitectura, colonial, muy bonita, es una casa hermosa, y es, por sí mismo, es un lugar turístico, es un lugar, que se tiene que visitar, como la casa 6, igual, se tiene que visitar, la casa de las artesanías, Estuculna, y que sigue manteniendo, la forma, de cuando, se construyó, en, a mediados, del siglo, XVII, XVIII, en la conquista, cuando se fortificó, la ciudad de San Francisco, de Campeche, y que, bueno, sigue manteniendo, la misma funcionalidad, que como te comentaba, hace rato, pues podemos, este, ver, lo que es el aljibe, ¿no? El aljibe, que es típico, de estas, de estas casas, del centro histórico, que precisamente, pues son contenedores de agua, de agua de lluvia, que esto permitía, tener un abastecimiento, un abastecimiento, del agua, y que, este, era, forma parte, de todo el patio. En general, las casas de aquí del centro, siempre tienen un aljibe, en la parte de en medio, ¿no? Sí, efectivamente, y que la casa artesanías Tucuna, lo sigue manteniendo, sigue teniendo, este, el agua, y que esta agua, le sirve a la misma casa de artesanías, pues para, este, el servicio que requiere, ¿no? Claro. Principalmente, y que, es agua de lluvia, que los techos están limpios, están muy bien, este, impermeabilizados, y que la, el agua de las lluvias, cae directamente al aljibe, y que antiguamente, pues como podemos apreciar, que ahorita, las carretas de agua, las utilizamos como paradores, de productos típicos, pero, este, antiguamente, bueno, quien no, hasta la fecha, siguen habiendo, algunas carretas, que siguen con el burro, llevando agua a las casas, agua de lluvia, y que precisamente, en estas carretas, pues estacionaban aquí en la puerta, llenaban sus tanques, y se iban a repartir el agua, en toda la ciudad. Pues, ya ven, todo lo que podemos encontrar aquí, en la casa de artesanías, desde blusas con bordados, tan bonitos como este, la blusa típica campechana, este, bisutería de cuerno de toro, sillas, hamacas, todo y esto y más, encontramos aquí en la casa de las artesanías, muchas gracias Jorge, por tu explicación, y pues ya saben, acérquense aquí, a la casa de las artesanías, Tuculna, porque pueden encontrar, lo que ustedes necesiten, y, sobre todo, usen cosas campechanas, usen cosas artesanales, porque, además de que se van a ver muy bonitos, también llevan el orgullo, de su estado, puesto, ¿no? Sí, claro, o sea, consumir lo que, lo que Campeche produce. Seguimos con más, en Rinconcitos. Vamos aquí adentro, porque tenemos, una sorpresa, alguien que nos está esperando por aquí, hola, buenas tardes, doña Venancia, vamos aquí con doña Venancia, a ver qué nos va a decir, ¿qué está haciendo? Hábleme, ¿quién es usted doña Venancia? Platíquenos. Yo soy una artesana, que hacemos pura hamacas, yo vengo de San Antonio, Sacacuché, en el municipio de Calquini, y, este, tiene años que estamos haciendo hamacas. Y esto que ahorita nos está mostrando, es el famosísimo urdido de hamacas, ¿no? Urdido de hamacas, Sí. Yo sé que hay varios tipos de urdido, ¿no? Sí, ese es el crepe que le decimos. ¿Y cuáles son los otros tipos que hay? ¿En qué varía? Hay muchos, muchas puntadas, lo que es crepe, petatillo, agüita, arrocita, perritos, hay muchos, hay muchos, muchas puntadas. ¿Y en qué varía? O sea, ¿qué se diferencia cada uno? ¿Cuál? La figura sale bonito en las figuras, sí, depende de cada hamaca, cada puntada, sale muy bonito en las puntadas. Oiga, doña Venancia, ¿y usted cómo aprendió a hacer esta artesanía? Pues nosotros, este, es, bueno, es la herencia de nuestros padres. Yo desde que crecí en mi casa, a los seis años empezamos a hacer hamacas. ¿Toda su familia se ha dedicado a hacer? Todo, todo, toda mi familia. Mucho antes hacíamos lo que es hamaca de nequén, no había ese material. Es puro de nequén, pero ya de ahí empezamos a comprar hilos así y ahora el nequén casi nadie lo hace y ahora puro este, nailotamos trabajo. ¿Y qué siente usted? ¿Qué prefiere? ¿El nequén o el nylon? Pues el nequén es un, es un trabajo muy bonito porque es artesanal, artesanal, porque no se compra este, lo que es el material, pero es. Se extrae directamente de la planta. De la planta, sí. Y cuando ya tiene tiempo que lo tienes, es así, cuando es nuevo es poquito tosco, pero ya con dos, tres lavadas que le des, ya queda suavecito y no, no este, no calienta y no enfría. En cambio el nylon, ya ves que cuando es tiempo de diciembre, queda helada la hamaca, ajá, y cuando es este, abril y mayo, caliente está el nylon, en cambio ese material no calienta. ¿El nequén es como que se adapta a la temperatura que necesitemos? Sí, sí, es un, es un, es un material natural, natural, sí. ¿Y como cuánto tiempo se lleva usted elaborando una hamaca? Así como esta que estoy haciendo, en un mes, una hamaca este, crepe, sí, sí, un mes, pero hay más sencillos que se puede hacer hasta en una semana, en quince días. dependiendo del tejido, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Ajá, del tejido, sí, la tradicional, este, nos dura una semana para hacer una hamaca matrimonial. Y bueno, esto, vemos que está aquí, ¿cómo se llama? Es un bastidor, bueno, nosotros le llamamos bastidor, es la, es la máquina de trabajar de nosotros. Es como la máquina de coser de las hamacas, ¿no? Ajá. Y así, este tipo, o sea, ustedes acomodan los hilos de esta manera, así tienen que ir específicamente. Tiene que ir el hilo para que puedas, este, urdir la hamaca. Sí. Es que es muy interesante porque uno llega, tiene su hamaca, se acuesta su hamaca y ya empieza a mecerse, pero no pone a pensarse todo el trabajo. Exacto, todo el trabajo que lleva hacer esta hamaca, ¿no? Lo que es este, hamaca, es un trabajo muy elaborado porque tienes que caminar, trabajar tu mano, tus pies, todo. Estar aquí parada, porque ese pie, no se pueden, ay, ya me cansé, me siento. No, no se puede sentar en este, haciendo hamaca. Puro caminar. Sí. Ya ven, ahora para que cuando se acuesten a mecerse en su hamaca, vean todo el trabajo que lleva, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, después de este recorrido tan bonito que acabamos de hacer aquí en la Casa de Artesanías Tuculná, después de ver toda la variedad de artesanías con las que cuenta nuestro precioso estado de Campeche, te invito a ti a que visites Campeche, a que visites la Casa de Artesanías Tuculná y así como yo, te lleves tu hamaca, te lleves tu sembrero de hippie, te lleves tu blusa de campechana, te lleves tus aretes de cuerno de toro y pues que vengas, disfrutes y también que visites aquí Campeche. Yo me despido de ustedes y espero que nos acompañen en el próximo episodio de Rinconcitos con más aventuras y más cosas y Rinconcitos por descubrir. Adiós. Rinconcitos. 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 Rinconcitos.